muy buenos días feliz día de difuntos es un poco raro decir de feliz día de difuntos de halloween del bueno si celebras algo lo celebra si vas a ver a tus seres queridos pues oye bueno es una visita y cuanto más a ver este es mejor esto es así cuanto más a ver estemos uno más alegre estará el entorno y todo es mejor estando alegres que no vamos a engañar bien si nadie vende bitcoin tú porque canela dice lo estás vendiendo estás esperando a ver en qué punto lo vende no venda bitcoin no es momento de vender bitcoin ahora hay que aguantar estés como estés me explico a ver sé que me diga no es que estoy en futuro 20 x pues sí ya sabemos que eso se mueve un huevo 10 x puedes estar perdiendo mucho puede estar ganando mucho de repente pim pam entonces bueno el momento que coges beneficios cerrar hasta luego lucas pero de ahí para abajo está como para aguantar hay varias cosas muy buenas y hay una que no me acaba de convencer que os voy a explicar pero la realidad es que no vende ni cristo bitcoin se está guardando los estén se están en mínimo vamos a ver la gráfica ahora comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y encima yo estoy encima aquí me voy a poner un poquito por aquí para que se vea que estamos en jodidos mínimos fijaros estamos en un mínimo minimismo que no veíamos desde finales del 18 es decir se han sacado se han sacado absolutamente casi casi los bitcoins o sea no estamos pegando entre nosotros nos han dejado y que se pegue el populace entre ellos que nosotros como somos ricos los guardamos aquí en nuestros ledger en frío y que nadie los toque bueno dónde estaba el precio vale esto que viene a ser el último trimestre del 18 vale es esta zona pues vamos a verlo vamos a ver dónde narices estaba el precio no todos son seis meses para de otra cosa trimestres venga del 18 último trimestre del 18 está aquí vale aquí 18 julio 18 este vale fijaros y a partir de ahí vale desde el 1 en el 19 termino de bajar y a partir de ahí pam 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 y estamos en este nivel de bitcoin dentro de los chains teniendo en cuenta además que ahora hay muchísima más gente que tiene disco y no tiene nada que ver la gente que ahora con la que tenía en ese momento el pepinazo que voy a meter esto es decir podemos hacer una cosa de estas así tontas así por arriba en cualquier momento eso está bien bueno hay que tener en cuenta esto vale no soltéis el visto y sobre todo el despot así como así aguantarlo un poquito porque creo que puede valer la pena en cuanto a esto de seis meses que lo tenía aquí visto recordáis el 1 de julio bueno los que estabais en el canal que vimos esta vela esta vela martillo invertido que decíamos que tenía que venir y seguramente cerraría la mecha bueno pues pues ya está ahí ya está ahí la mechala ya la hemos tocado la hemos vuelto a tocar la hemos pasado vale y muy muy bien en cuanto a la vela de seis meses en tres meses vamos de manera espectacular evidentemente este es el primer mes todavía nos quedan otros dos meses que apuntan a hacer algo a este tipo vale o sea dentro de los del trimestre así que muy 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 bien el semanal es la parte que no me convence es decir recordáis que yo decía a ver cerrar por encima de esta zona está bien pero lo ideal lo perfecto que hubiera sido cerrar por encima de esta semana y no lo hemos hecho es decir no hemos vuelto a batir un récord semanal de cierre y esto a mí no me gusta de todas formas vamos a esperar al blx vale a ver qué nos da mañana no lo debería de dar yo hoy pero bueno posiblemente no se está que en qué momento no lo puede dar porque ojo ojo vale el 31 de octubre no lo da aquí la media no semanalmente tampoco estaba ahí ahí pero no hemos pasado vale cuando se pasa lo que pasarlo con cierta claridad que no estará aquí midiendo a ver si es un dólar arriba o un dólar abajo a ver que es bueno si donde estábamos muy bien donde estamos muy 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 bien ese ha sido el cierre mensual vamos a un mes el cierre mensual decíamos además lo tenemos aquí bien claro que esta línea blanca teníamos que cerrar por encima de ella vale entonces bueno eso sí eso sí lo hemos logrado mucho un cierre mensual por encima con lo cual a lo largo de este mes vamos a reventar seguramente bueno seguramente no yo tengo claro que vamos a reventar este máximo anterior y que no vamos a ir a esas zonas vamos a poner aquí que teníamos previstas o creo que no vamos a ir a esa zona que tenemos prevista vamos a ponernos en diario vamos a quitar indicadores indicadores tampoco nos quita mucho los dibujos son los dibujos entonces zonas volvemos volvemos vamos a hacer que hay que encoger tp 1 que donde yo creo que tenemos que venir ya en el próximo salto entre los 72 y los 75 más o menos 71 6 766 74 512 esto es lo que nos da el movimiento de bitcoin ahora vamos a hacer una medición más global a ver qué punto nos da exactamente ya estuvimos haciendo esas mediciones pero bueno es como estos tp 234 son un poquito un tanto locales sí que tengo mi objetivo para final de año aquí tenemos aquí final de año vamos entre los 79 500 y los 86 400 de la medición que hicimos nos daba ahí yo creo que es la zona que vamos a estar a final de año con lo cual para estar a final de año ahí significa que desde donde estamos en este punto tenemos que subir en estos dos meses oa lo largo de estos dos meses en algún momento a la zona media un 34 por ciento un 34 por ciento de lo que tienes en bitcoin vale la pena andar comprando vendiendo o quizás este trade tiene que ser un poco más largo yo personalmente vale creo creo y como voy a actuar es hacer un trade un poco más largo además hay algo que me acaba de indicar que nos ha indicado a lo largo del día con el cierre de ayer la gráfica no está diciendo aquí tarde en medio porque estoy aquí con medio como los que no está diciendo la gráfica aguántame aguántame porque porque todo este barullo que hay aquí pues pues está aquí abajo muy sencillo el canal que teníamos que decíamos ahí que lo vamos para abajo bueno anterior si tocábamos de aquí aquí habíamos roto pero como aquí había hecho un nuevo pico y estaba resbalando pues decidí ponerlo hay más más realista y hemos hecho pim pam toma la quesitos vamos a ver que de verdad estemos yendo de arriba a decir que hoy tengamos una vela verde que tenemos un poco arriba que tenemos pasar esas partes anteriores que están ahí todo eso claro hay que hacerlo entonces la vela en principio ha sido muy buena porque porque un sábado con línea de tendencia domingo con línea de tendencia y recuperamos lunes con línea de tendencia y ya verde que te quiero verde pero todavía no tenemos que cerrar por encima de estos dos cabezones vale en un momento dado pues hicimos que o cerrar un poquito más de verdad la que es importante verdad es esta 63 767 63 800 aproximadamente dependiendo del exchange en el que estés trabajando entonces eso es lo que tenemos que ver vale a ver si a lo largo de esta semana yo creo que a lo largo de esta semana nos vamos a ir a por esta zona de máximos no me extrañaría nada que a lo largo de la que viene pudiéramos pegar un pepinazo a stp que tenemos aquí vale hasta esta zona de los setenta y tantos donde donde saber dónde exactamente es imposible porque igual que muchas veces hace se pasa y luego baja y se queda en esta zona otra veces se queda aquí otra veces ya va clavado del medio pero sabemos que es la zona en la que creemos no sabemos saber no sabemos nada por querer creemos que es la zona en la que puede darse ese punto vamos a ver en semanal una medición pero no no vamos a ver aquí para no para no guardar más la gráfica que ya yo sé que mucha gente pues se puede liar con tanta línea tanta historia vale de momento no voy a limpiar la más creo que sí podemos empezar a quitar este de aquí con toda esta zona de que tengo aquí de soporte es tal maestras es importante estas líneas dejamos aquí este master golden pocket lo podemos de momento vamos a ir quitándolo vale vamos porque vamos a dejar las líneas verdes esta línea de que marque aquí no esa no la quiero quitar pero sí para que el gráfico no tenga tanto ruido visual vale para que no nos pastille tanto y bueno pues ahí ahí lo dejamos el tp1 ya lo pasamos el tp2 estamos por encima de él vamos a ver si vamos al tp3 bien vamos a hacer una medición bastante sencilla pero vamos a hacer aquí y la vamos a hacer en semana para que no nos ande fastidiando demasiado vale para que veáis un poquito de este de esta caída qué retroceso podemos tener hasta dónde podíamos llegar que era un poco lo que lo que buscamos y por eso porque tenía yo marcados estos tps ahí yo me voy con mi fibonacci que habéis preguntado y este fibonacci que tienes aquí tú que no cuadra con ninguno después porque es que ya sé que estoy muy loco hago mis cosas y bueno pues tiene unas mediciones distintas y están está en el curso para la gente que hace el curso es una de las cosas que voy a el curso es con la corazón abierto es decir no me guardo nada las cosas como son entonces bueno desde este mínimo hasta este máximo o de este máximo a este mínimo hacemos la medición y tomamos un retroceso ya cumplido por el camino todas las zonas que tenía que cumplir los golden pocket bla 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 y qué falta ahora romper esta línea del 100% esta línea de este máximo y este máximo pero sobre todo el de este un cierre por encima porque no tenemos cierre por encima si se fijáis si hicimos un máximo lo volvemos a tocar pero en semanal no tenemos un cierre por encima el día que tengamos ese cierre por encima vamos nos iremos directamente a toda esta zona como veis es el tp1 de toda esta medición y el tp2 que yo creo que este es tp2 va a ser el tp2 final de ciclo puede que no vale puede que no porque los finales del ciclo suele tener suelen ser súper impulsivos es decir va puede haber que en tres semanas nos vayamos a una burrada no quiero decir cifras vale la gráfica nos dice que nos vamos a ir a un punto bastante alto quizás más alto del que yo pensaba pero tampoco quiero dar cifras pero fijaros dónde está el tp3 empieza en los 152 y el tp4 empieza en los 183 y termina en los 200.000 puede haber en la pregunta no de la pregunta del millón puede haber una subida de este tipo pan pues mira la respuesta la tenéis en la misma gráfica es decir esta subida una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez semanas estas diez semanas cuántos son dos meses y un poquito vale dos meses y diez días aproximadamente tenemos dos meses y diez días de aquí a reyes pues más o menos es lo que tenemos de aquí a los reyes magos si hiciéramos algo así nos vendríamos efectivamente a esa zona es posible por supuesto si se ha hecho aquí porque no se va a hacer aquí y más estando en terreno desconocido que entra en los súper fomos el aquí hubo un poquito de fomo al final pero tampoco hubo demasiado tampoco hubo demasiado si vemos que los volúmenes vale subieron bastante y aquí bueno pues están más recogidos una vez que es la duda que tenía alguna cosa que no me gusta aparte que no hayamos pasado en semana el máximo anterior es que digamos las semanas bajando 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 el volumen es importante que esta semana que tiene tantas cosas que decirnos esta semana y sobre todo la que viene que puede ser brutal si esta semana cierra bien es el volumen el volumen es el rey o sea olvidaros de no es que aquí resulta que hace una figura que tal ya ya pero como tú te acompaña de volumen esa figura se deshace en cualquier momento entonces sí que esto es muy 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 importante yo de momento me mantengo en ministros el de este año y el de fin de ciclo creo que son suficientes no sé si pasaremos por arriba y luego volveremos ahí y después caeremos lo que sea yo que sé yo creo que toda esta zona ves va a hacer una zona de soporte futuro y por eso la voy a tener muy muy en cuenta y después yo dirá ahora tener en cuenta que en un retroceso importante que menos que perder el 60 por ciento es decir para perder el 60 por ciento y quedarnos en esta zona pues yo creo que tendremos que estar más o menos en la zona de 150 no por ahí habrá que ver pero si caemos un 50 un 60 así más o menos en esa zona si caemos un poco más como se ha caído antiguamente está un 80 por ciento vale pues fijaros es donde estamos justo en estos mínimos es decir que si tenemos un fin de ciclo en torno a 150 160 y quedamos un 80 por ciento vendríamos a estos mínimos si fuera un poquito más arriba vamos a suponer que vamos a los 200.000 ya que es mejor por hacernos un puzzle vale y tenemos que caer un 80 por ciento no sé si alguno lo habéis medido vale pero se nos quedaría en esta zona que también me cuadra bastante vale este mínimo que hizo aquí junto con este máximo relativo anterior que fue el de máximo volumen la línea la vela verde con más volumen que hubo en toda esta subida que esa zona pudiera hacer de soporte pero soporte va a ser una zona amplia vale no sé si va a ser esta si va a ser más arriba la verdad pero estamos haciendo cálculos simplemente ahora bien si resulta que acertamos vale el fin de ciclo termina aquí y tenemos que bajar un 60 por ciento fijaros que estaríamos a ver aquí vale esta zona de este apoyo en la zona de los 48 aproximadamente 48 50 podría ser un muy buen soporte para un 60 por ciento vale teniendo en cuenta que fuese una caída light si fuera una caída de la de toda la vida todavía de los otros otros ciclos tampoco vamos a dar aquí de igual de toda la vida pues nos iríamos otra vez a esta zona de mínimos que bueno pues también podría ser una zona de soporte en la que nos cortamos y luego tiramos para arriba pero esto lo dirá el futuro de momento no tenemos ni idea no sabemos dónde vamos estamos muy locos porque no estamos viviendo en un mercado que bueno cada vez lo vamos entendiendo más cada vez vamos bueno viendo pequeñas cositas aprendiendo todos juntos por eso digo si no se está soltando bitcoin aguántalo un poquito más porque creo que pueden venir tiempos bastante bastante buenos de momento nos apoyamos en la ese máximo mensual rebotamos muy bien y se intentó caer a la zona de soporte que tenemos aquí marcada y enseguida ha respondido el mercado pum a comprar y tenemos que ir a por ese 100% que tenemos ahí marcado dentro de fijo vale en cuanto al resto del mercado pues que terío respondiendo muy muy bien no va a ir a por su máximo anterior en breve ya está de hecho el relativo este que tenía aquí bueno este máximo anterior histórico que tenía aquí está viniendo a comérselo ya con el cuerpo en cualquier momento terío va a seguir su camino dándonos la ese pistoletazo de salida en cuanto a la dominancia vale porque hay algo que no debemos olvidar nunca y está y está aquí está muy clara vemos que hoy está subiendo ahora mismo está haciendo un canal vale pues ya si vemos la dominancia está canaleando canaleando haciendo ya un inclusive poder que haga una cuña o lo que quieran desde este mínimo no venimos aquí pero en realidad lo que estaba un poco yo veo aquí más un canal paralelo en un momento dado pam 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 puede tontear aquí para seguir subiendo pero al final lo que tiene que hacer es ir donde están los barrios tengo yo tengo un poco de forma más que estoy en otro joder mierda en otro en otra gráfica que no me mola pero bueno no importa tiene que venirse esta zona de máximos inclusive puede pasarla vale inclusive puede pasarla sí que es cierto vale sí que es cierto que tenemos diferentes máximos estos esto es entonces tenemos aquí si tiramos una línea de tendencia nos viene aquí vale y puede ser que toquemos ahí y ya no volvamos a hacer nada más nada más esto es esto se te dio vale entonces bueno vamos a ver bitcoin es la es el mosqueo vale que llevamos un máximo un máximo máximo cada vez el mínimo sin embargo vamos a hacerla de bitcoin vale como hace o puede hacer no puede hacer podría hacer todo lo contrario es decir desde este mínimo inclusive este podríamos tirar aquí si obviamos un poquito ese otro no lo vamos a obviar vamos a venirnos a ver tengo el dedo tonto y aquí vale desde este punto este punto que tocó este punto este punto tiramos la línea de tendencia en un momento dado que tenga una subida muy fuerte bitcoin podríamos ver subir para pasar la resistencia y subir un poquito más arriba para luego o apoyarnos en esta resistencia o perderla ya sabemos que lo ideal o lo que sería ideal es que bitcoin su dominancia siga cayendo poco así esto ya ha sido cumplir y sigue cayendo que caiga pero que el precio suba que siga subiendo el precio pero que nuestra dominancia caiga caiga eso es lo que queremos vale porque porque no queremos un mercado en las manos del capricho de lo que quiere hacer bitcoin y ya tenemos por un lado bitcoin resistencia zonas que lo ideal es que perdiese a ésta y empezase a bajar aunque el precio suba vale vito y fuerte con una dominancia más baja etéreo etéreo dominan vamos a verlo aquí vale tenemos esta línea para para cada vez vamos abajo tenemos este canal bien que la toque y vuelve otra vez abajo es decir que tenemos se mantenga en una dominancia por debajo del 20 por ciento total para que para que otras monedas vayan cogiendo también dominancia en el mercado a ver no nos interesa que un bnb coja dominancia en el mercado porque porque no queremos dejarle la mercado a a cc a que lo domine en un momento dado no queremos que suba demasiado dominancia pero sí un poquito de cardano un poquito varias que puedan impulsar todo ese mercado y que haya pues haya un top ten decente es decir yo no me gustaría si tenemos el top ten a día de hoy vamos a verlo como ésta vamos aquí el top ten tenemos monedas por ejemplo como si va o doge vale no me gustaría que el mercado dependiese de la dominancia de estas dos o sea sería una auténtica locura a mi modo de ver a lo mejor a algunos si le gustaría igual sería la pera pero es que ya os digo yo que eso sería un auténtico desastre lo peor que nos podría pasar igual que ripple ripple hay que mantenerla así está ahí está bien pasamos que es una moneda bancaria pero si está más abajo mejor tampoco queremos dejarle igual que no queremos dejarle a cz con vainas coi un cierto control del mercado tampoco se lo queremos dejar a ripple y tampoco se lo queremos dejar a las mme coins yo prefiero que la solana las cardano las etéreo en las bitcoin incluso twitter no me importa que tenga un cien hacia tu amenaza polka dot vale bien de un y su apur y tiene que volver así hoy va perdón luna etcétera pues todas estas si tienen que empezar de alguna forma no a a dominar un poquito más el mercado a tener más repartido ese pequeño pastel es mi es mi visión vale luego ya cada uno la que tenga buena es no pero yo creo que que el que baje la dominancia de esas grandes y no cada vez que vieja dictó y se hundan todas las alco no es lo suyo no es lo ideal para mí la previsión de este mes y del que viene puede ser muy 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 buena con varios compañeros que he consultado esto también la verdad es que la previsión del principio es bastante buena pero también me hemos creado que la previsión para todo el mundo sea tan buena y que al final también lo que pasa es que no ha habido fomo es decir ahora mismo dentro del mercado si tienes forma en shiva tienes forma en pues estas estas que han subido tanto vale ahora mismo en maná en todas estas hay bastante fomo no sé cómo estamos por cierto en ganado a las perdedoras hoy los presearches siempre tiene macho a 0 20 vaya mierda bueno ya ganarán si esto es paciencia hay épocas del año en las que se venden mejores que se venden peor yo espero no tengo pincha ninguna mirar las ayer hablábamos precisamente de de san que estaba tocando el tp1 si hace de soporte que era lo ideal que hiciera de soporte justo clavadito ha hecho de soporte y vamos otra vez a por el tp2 está tremendo para esto teniendo maná subiendo otra vez está haciendo banderita entre el tp1 y el tp2 también de lujo bueno use un protocol muy bien a por los máximos para popa popa chilis que ayer subió bastante bueno ayer no ante talle pero subió bastante fijaros esta línea de tendencia que está en las mechas si la bajáramos un poquito apoyar al cuerpo tendríamos el apoyo perfecto pero bueno vamos a ser puristas nos vamos a las mechas y ahora lo que pasa es que hay que cerrar por encima de ella posiblemente a una banderita aquí para seguir si esto es lo que toca en el mercado vale hemos visto bueno si va sigue subiendo pues bien ha hecho su banderita de haciendo su banderita de toros y yo creo que va a seguir subiendo así todo porque porque tiene un valor tan diluido vale que parece que no vale nada pero claro en el momento que que se acerque a un centavo esto imaginaos lo que tiene que hacer todavía para hacer casa a un centavo de dólares o sea todavía tiene que subir un huevo vamos a ver qué pasa bueno los pares contra aquí contra el disco y que lo que os quería decir aquí tenemos cosas algunas negativas pero por otro lado tenemos se siguiera pegando disparos para papá ahora unas pocas al día si te bajan a otras otras pocas van me están haciéndose el relevo es decir están preparando el camino están empezando a despertar un poco pero despertar un poco yo creo que muchas de ellas todavía tienen que bajar un poquito más y porque falta esa subida de coin y cuando eso se estabilice un poquito en otro nivel tener en cuenta que si ahora bitcoin sube al siguiente nivel al siguiente tp para esta subida va a castigar bastante a las altcoins van a volver otra vez a ese a ese soporte del que están saliendo están levantando la cabeza le van a hacer boom van a volver a su sitio y cuando llegáis donde cuando yo creo que sí puede haber una buena entrada en algo es porque tiene que haber un punto entre el tp2 entre el tp3 y el tp4 lo que es el tp de final de año en el que se estabilice bastante bitcoin antes y va durante bastante tiempo vale antes de ir a por el final de ciclo cual sea este sea más arriba no lo sé pero si tengo claro que en el siguiente impulso tiene que hacer una zona bastante bastante larga de la que coja dinerito en esa zona ahora un canal lateral interesante que será interesante de jugar para el trading pero las altcoins se van a ser las reinas que van a empezar para papá así que bueno no digo más vamos a terminar si hay alguna novedad esta tarde podría hacer un vídeo si no hay ninguna novedad pues a lo mejor también lo hago depende de lo que me aburra pero si es que me gusta me gusta y como me gusta pues lo hago vamos a ver si este gráfico de cuatro horas es capaz de seguir rompiendo estas este máximo que tenemos alguien 62 550 aproximadamente que lo pase poquito a poquito vale de momento podemos tener un retroceso otra vez aquí esta zona de 61 320 estos apoyos de aquí estas columnas que tenemos aquí un apoyo aquí para volver a seguir punto importante los 63 800 63 767 tengo marcado aquí para romperlo ir a por el máximo anterior pero bueno esto no tiene por qué ser hoy ni mañana a partir del miércoles yo creo que tiene que todavía que absorber porque en cualquier momento también podría intentar otra caída puede intentarlo yo no lo veo lo veo más fuerte pues ni siquiera hemos caído a esta zona de soporte que tenemos marcada el soporte natural de este máximo relativo aquí y sin embargo este sigue está haciendo de resistencia pero a este es que no hemos llegado no hemos llegado a esto está 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 que ojito a los meses que vienen este mes ha sido espectacular ha sido muy bueno igual que el de septiembre fue un poco raro pero lo que puede venir en noviembre y una parte de diciembre yo creo que diciembre a partir del día 20 ya la cosa cambia bastante a partir de mi cumpleaños por eso marque el tepe el día de mi cumpleaños el 19 de diciembre vamos a ver vamos a ver qué pasa así que chicos y chicas como siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y Gracias por ver el video.